Muchísimas veces las personas no cierran ciclos porque lo que quieren es enfocarse en lo que perdieron y sentir que la vida no tiene sentido. Y es un fenómeno de enfoque. Dices, maldito desgraciado, me hiciste esto y aquello y nunca te voy a perdonar y todos los días en la mañana voy a sacar mi lista para odiarte, mi lista negra de todo lo que me hiciste. Y es que me hizo esto, y es que me hizo lo otro, y es que me hizo aquello, y es que tac, 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 tac. Y lo voy a recordar en la mañana, y lo voy a recordar en la tarde, y lo voy a recordar en la noche y lo que voy a hacer es estarme dando de latigazos en la espalda sufriendo la relación que tuve contigo, sufriendo el tiempo que me, entre comillas, quitaste. Y entonces nunca cierras el ciclo. O sea, no pasa. ¿Por qué? Porque estás en una emoción de carencia, estás en una emoción negativa, estás en una emoción que te afecta.